Radio Real Polític, porque ONGs de consumidores están rechazando la suba del gas que impulsa el gobierno. También varios sectores dentro del mismo espacio, dentro del mismo oficialismo y también opositores están en contra de esta suba que plantea el gobierno de Alberto Fernández. Para esto estamos en comunicación con Pedro Gussetti, el expresidente de Defensa de Usuarios y Consumidores de Deuco. ¿Cómo estás, Pedro? Lucas Álvarez, asoalte, saludo. Hola, Lucas, buen día. Buenos días. Contanos un poco de qué trata esta suba de tarifas, de qué montos estamos hablando. Bueno, en la factura de gas que pagamos los usuarios de casa de familia, hay tres componentes. Uno es el valor del transporte, o sea, cuánto le cobra el transporte a la distribuidora para llevar el gas desde el centro de producción hasta la cañería de la distribuidora. El costo de la distribuidora, que nos lleva el gas a nuestra casa, y el costo del gas, que es el costo de producción del gas. Ese gas que está incluido en la factura hoy tiene un valor de 6 pesos por 16. La Secretaría de Energía, en la propuesta que hizo el lunes, propone elevarlo a 11,77. O sea, dentro de los tres componentes que están integrados en la factura de gas, uno de ellos, el gas en Boca de Pozo, aumentaría el 91%. A eso se suma que el 19 de enero, en la audiencia pública que convocó el ENARGAS, las transportistas pidieron un aumento del 20% y las distribuidoras pidieron un aumento del 80% en su remuneración. Si hacemos una proyección con estos tres incrementos al valor de las facturas actuales, lo que estaríamos pagando a partir del mes de marzo, que es cuando están pidiendo las distribuidoras que se aplique el aumento, un 59,1% de incremento con respecto a las facturas actuales. Es evidente que este aumento es inaceptable para la mayoría de los usuarios que estamos en la categoría de usuarios residenciales. La situación socioeconómica, que bien informa el INDEC, con más del 40% de pobreza, el 15% de indigencia, los salarios que no se han recuperado, que han perdido frente a la inflación del año 2021, que llevó prácticamente al 51%, los haberes de los jubilados que están retrasados, hace para nosotros, para la Comisión de Usuarios, que integramos 31 asociaciones de usuarios, inaceptable un aumento de esta dimensión. ¿Y esto creen que va en línea con lo que fue este acuerdo con el FMI o es algo que ya se venía hablando desde antes? Bueno, a ver, el FMI está pidiendo la reducción de los subsidios. Ahora bien, ¿de qué subsidios habla? Subsidio a la demanda, porque a ver, dentro de lo que somos subsidiados hay dos sectores, se subsidia a la oferta y se subsidia a la demanda. Supuestamente nosotros somos los usuarios residenciales, usuarios subsidiados por el Estado. De lo que se habla muy poco, y de lo que seguramente el FMI tampoco habla, es de que el Estado Nacional subsidia a las productoras de gas desde hace varios años. A ver, cuando el Ministro Aranguren dictó la resolución 46, se dispuso un subsidio para los años subsiguientes del valor del gas en Boca de Pozo. Fíjate que hoy, en las rondas del plan gas, se está pagando 3.70, 3.80 dólares el millón de BTU. Y en 2018, la Argentina le pagó por el gas no convencional a las productoras 7 dólares con 50. En el 2019, 7 dólares. En el 2020, 6 dólares con 50. Y en el 2021, 6 dólares. Aquí hay un subsidio concreto, específico, que pagamos todos los argentinos a través de las facturas de gas, a través de las facturas eléctricas, porque esto también tiene un incremento proporcional en las facturas eléctricas. Y de esto se habla muy poco. Se habla del subsidio a los usuarios y no del subsidio a las empresas, que es el verdadero problema que tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el costo de producción del gas que es nuestro, que es argentino, que está en el subsuelo de nuestro país, y que no sabemos cuál es el costo de producción. Así lo planteamos el lunes en la audiencia pública, porque ya lo habíamos planteado en mayo del 2021 a la Secretaría de Energía, mediante un pedido concreto de la Comisión de Usuarios, que nos dijera cuál es el costo de producción del gas en nuestro país. La Secretaría nos contestó que no conoce el costo de producción. Con lo cual, entonces, nosotros estamos pagando un sobreprecio para que la producción de gas sea mayor. Pero resulta que, pese a estos precios que yo te acabo de mencionar, que se implementaron desde 2017 para acá, la producción de gas va a crecer este año un 4,62%. No va a alcanzar para cubrir la demanda en el invierno. Pese a la promesa que hicieron las productoras cuando recibieron estos subsidios de aumentar la producción en un 20%. ¿Qué es lo que ocasiona este incumplimiento? Que tengamos que importar gas de Bolivia, como se viene importando, pero además gas natural licuado, que se compra a los barcos que ingresan a nuestro país, a un valor que este año, según la Secretaría de Energía, cuesta un 227% más caro que en 2021. Vamos a pagar el millón de BTU 23,72 dólares, cuando el gas que se produce acá, que se pagó en la última ronda, es de 3,70. Entonces, lo que decimos es, los usuarios residenciales no tenemos por qué hacernos cargo de esta situación, porque somos el sector más débil, porque la situación socioeconómica de millones de argentinos no resiste un aumento que, teniendo en cuenta lo que piden las transportistas, las distribuidoras y la propia Secretaría de Energía sería del 59,1%. Y además, porque la familia no solamente paga el gas natural, todos nosotros en nuestras casas pagamos las facturas del gas, de la luz, del agua y de los servicios de comunicaciones. Hay una canasta de servicios públicos que cada vez que se modifica, que se aumenta, repercuten nuestros ingresos, repercuten el consumo interno, repercuten la producción industrial, etc. Y por eso venimos sosteniendo desde hace muchos años que las tarifas tienen que ser justas, razonables, asequibles a la capacidad de pago de los usuarios. ¿Y cree que este aumento en el gas puede verse también después reflejado en próximos aumentos? ¿Puede ser en la luz o en demás tarifas? En la luz, evidentemente que sí, porque la generación eléctrica, el 60% de la generación eléctrica se genera con gas natural. El aumento del gas natural repercute inmediatamente en el costo de la generación eléctrica. Es así, es evidente. Y ahora, antes de fin de mes, vamos a tener que discutir el aumento de las tarifas de Denor y de Sur aquí en el área metropolitana. Y un poco, ya como para ir cerrando, ¿qué se puede hacer al respecto, principalmente desde las organizaciones de consumidores como Deuco y otras? ¿Qué hay, algún mecanismo para rechazar esto en la vía de lo legal o es más bien aguantársela, dicho en criollo? Bueno, a ver. En el año 2021 se planteaban aumentos similares, tanto en el gas en Boca de Pozo como en las distribuidoras y las transportistas. Y el gas aumentó en 2021 solamente un 7%. Nosotros, como asociaciones de usuarias nucleadas en la Comisión de Usuarios, habíamos planteado nuestra oposición a cualquier tipo de aumento. Y de hecho, lo que sucedió fue que el aumento fue mínimo. Bueno, lo que hemos planteado en las dos audiencias, la del 19 y la del 21 de enero, es justamente convocar a las autoridades nacionales, exhortar a las autoridades nacionales a que tengan en cuenta esta situación socioeconómica. Aguardamos que esto se refleje en decisiones que tengan en cuenta la capacidad de pago de los usuarios, que tengan en cuenta los salarios retrasados, que tengan en cuenta que la inflación del año 2021 repercutió sobre todos los hogares, que tengan en cuenta el endeudamiento de las familias argentinas como consecuencia de la crisis económica, de la pandemia, etc. Digo, son todas situaciones que tienen que ser tenidas en cuenta cuando se toman decisiones que van a afectar nada más ni nada menos que a 9 millones y medio de usuarios de gas natural. Te agradecemos por estos minutos, Pedro, y veremos cómo va avanzando este impulso del aumento de parte del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con el presidente de defensa de usuarios...